Recientemente el gobierno anunció que a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Intur y la DGI, para disposición de los prestadores de servicio turístico en alimentos y bebidas, así como alojamientos, la exoneración del IVA de cara a las fiestas patrias, esto va a corresponder del 14 al 17 de septiembre. Para el economista Welben Romero, son buenas noticias, ya que le va a permitir al sector un alivio en el flujo de caja. Básicamente lo que el Estado está diciendo es que va a compartir los costos de la crisis con los productores de estos tipos de servicios. Eso por consiguiente le va a permitir al sector un alivio en el flujo de caja. Sin embargo, hay que decir que el turismo es un sector que está fuertemente golpeado por la situación económica nacional y mundial. Y que desde mi punto de vista difícilmente tienen en el corto plazo posibilidades de reactivarse. Creo que lo más sano sería que estuviéramos pensando en un proceso de reconversión del turismo. Ya sea profundizando el servicio que nosotros ofrecemos, hacia un servicio más acorde con lo que está pidiendo el mundo, que es inocuidad y distancia, o hacia otras actividades económicas. Porque obviamente en el corto plazo la pandemia va a impedir de que volvamos a tener los mismos niveles que teníamos en 2017 de turismo en el país. Romero explicó que las expectativas en esta fecha es probable que sea mejor o igual que el año pasado. El problema de la pandemia es un problema que afecta directamente los servicios turísticos. Y mientras no se piense en otra cosa, en otro tipo de servicio o en otra actividad económica, difícilmente vamos a poder recuperar los niveles de ingresos que teníamos con esta actividad. Por otro lado, si bien el turismo nacional es importante, no es la totalidad ni la mayoría de los ingresos que debían por este tipo de actividades, sino que mucho dependía del turismo internacional. Y ese difícilmente lo vamos a recuperar en el corto plazo. Para los interesados de la exoneración del IVA deben registrarse a través de la plataforma que ha dispuesto la DGI. Noticias 12, Darlen Tellez.